Ayer junto a un grupo de comunicadores del grupo AC de Media, participamos en la transmisión de una actividad auspiciada por el Ministerio de Interior y Policía en el Club Mauricio Báez, es la segunda convocatoria para impulsar el programa de regreso al barrio, donde el Ministerio, conjuntamente con otras instituciones oficiales, hace un esfuerzo por captar la figura importante de cada barriada, llevarlo para que cuenten, figura exitosa, tanto en lo profesional, en el deporte, en fin. Y qué bueno ver allí gente importante que salió del barrio después que se logró éxito y a veces no regresan porque hay poco estímulo. Y entonces Interior y Policía tiene la intención de llevar esto en cada una de las provincias del país con figuras destacadas, haciendo su historia y dando ejemplos de cómo lograr el desarrollo personal, familiar y de la misma comunidad. Lo de Villajuana y en el Club Mauricio Báez, nos encontramos ahí con una serie de gente interesantísima comenzando por figuras del deporte, sobre todo del basquetbol. Luis Felipe López, un NBA, ahí estaba, lo vimos, el Grillo Báez, estaba también el doctor Cruz Jimiñán, el maestro, el hijo de don Papa Molina, el gran maestro, no recuerdo como el que se llama el nombre, pero el maestro Molina. Y otro que hicieron... Se parecieron todo en él con su pinado. Sí, sí, sí. Y otro que también participaron, estuvo la gente del partido en el poder, Carolina Mejía, estuvo Yayosan Lobatón, estuvo la senadora del distrito, Farid de Raful, y también un discurso interesante de Jesús Vázquez, el ministro de Interior, que anunciaba que el programa va a continuar cada mes en una provincia. Ya se hizo en Las Romanas, ahora se hizo aquí en el Club Mauricio Báez, en el día de ayer, y el próximo día 4 de junio se va a hacer en Santiago, en el Club Gregorio Urbano Gilbert, con la misma intención, captar figura importante del barrio para que cuenten su experiencia de éxito y estimulen a los jóvenes a que tomen el camino correcto. Bueno, interesante eso. Yo estuve viendo algo ayer de lo que se estaba haciendo en la programación especial que se hizo aquí. Lo importante es que a ese programa se le dé continuidad, porque hay que recordar que se han implementado dos o tres programas y se han olvidado, entonces la delincuencia sigue. Sin embargo, en La Romana se ha habido una merma interesante de la delincuencia. Lo que quiere decir que sí, un proyecto, un programa es bien concebido, es integral, que pueda animar a la juventud, que pueda a los denominados ninis, sacarlos de las calles, ponerlos a estudiar, ponerlos a trabajar, ponerlos a hacer deporte, ponerlos a hacer arte, enseñarlos a hacer algún trabajo técnico, motivarlos para que vuelvan, para que no deserten de las escuelas. No cabe duda de que cambie el rumbo. Por supuesto, eso implica mucho esfuerzo. Luego de, digamos, de tantos años donde se ha fallado en la aplicación de políticas públicas para evitar que se incremente el nivel de pobreza, que se incremente el nivel de desigualdad, que desmejore tanto el nivel educativo, que se inserte en los barrios, el alcoholismo, la droga, etcétera, etcétera. No es un reto sencillo. No es un reto sencillo. Es realmente un programa en el que hay que invertir mucho dinero y mucho esfuerzo. Y hay que, que tiene que ser, como dije, integral. Porque hay uno que no está trabajando, que es un gran atleta, pero que va que bolita, o que pelotero, o que es tenista, o que es bolsador, o que es karateka, o que es ajedrecista. Pero hay uno que es un pintor, otro que es un artesano, otro que es un cantante, otro que es un músico. Hay otro que no está haciendo nada, pero tiene condiciones para ser ingenieros, etcétera, etcétera. El tema es que todos los talentos que tiene nuestra juventud se han perdido y se han frustrado a esos jóvenes. Y muchos han sido, como consecuencia de esa frustración, víctimas de la droga, de la delincuencia, de, digamos, de deterioro, digamos, de la ira, ¿verdad? Que provoca esa frustración de no poder desarrollar su talento. Así que yo creo que ese es un gran proyecto, pero que implica inversión, continuidad. Así se logra que eso tenga éxito. Esperemos que sea así. Sí, el país hoy conoció una noticia mala, muy desagradable. La traen los periódicos en sus portadas, los periódicos impresos tradicionales, donde se da cuenta de que la mina Cormidón cerró su puerta, presionada por un movimiento sindical que hay allí, que exige el pago de prestaciones extra. Y la empresa no está en condiciones de acceder porque tuvo un año malo, porque esa fue la mina donde dos mineros quedaron sepultados. Y entonces eso obligó al cierre temporal de la mina a tacotejar esos problemas. Entonces no tuvo una buena ganancia para repartir como bonificación a los empleados. Y los empleados reclaman que el GLED la bonificación igual que el año anterior, que fue un año normal. Entonces, frente a esas presiones, ellos ocuparon las instalaciones de la mina. Y dice que no salen de ahí hasta que eso no se resuelva. El asunto es que ayer el gerente general de Cormidón anunció el cierre definitivo. Y se pierden ahí 700 empleos directos y más o menos 1.200 empleos con lo directo e indirecto. Es lamentable porque parece que detrás de esas presiones hay una acción política maliciosa. Sucede que el jefe del sindicato es un candidato a alcalde por el municipio de Maimón, ahí en Bonao, donde queda la mina. Y él se dedica, además de encabezar el movimiento sindical, al préstamo. Es prestamista. Y él le prestó a los empleados, el empleado parece que no la pueden pagar. No, le prestó el monto igual a la bonificación del año anterior. Y ahora cuando la empresa viene y entrega las bonificaciones, que no es el mismo monto, el hombre ha quedado guindado. El hombre ha quedado guindado. Entonces, él está haciendo esfuerzo porque la empresa le paga la bonificación completa a los empleados para poder recuperar el préstamo que le hizo a los trabajadores. Bueno, eso es un verdadero problema. Y la verdad es que yo creo que los empleados debieron de sopesar esa posibilidad porque ahora es peor. Pero aparte de eso es un golpe a la economía propia de la provincia, a la propia economía dominicana porque, aunque a veces se discute sobre el impacto nocivo que tiene la producción minera y también de que hay veces que quizás los salarios no son tan buenos. Pero como quiera eso le da renta a la República Dominicana en el sentido de que pone a trabajar a mucha gente y en el sentido de que también el país recibe beneficios interesantes de las ganancias de las mineras. Así que yo creo que quizás lo bueno sería o lo interesante sería que recapaciten a los empleados para ver cómo se soluciona ese problema porque puede incluso llegar a acuerdos de pagos en el futuro. ¿Verdad? Que cierre la mina porque al final del camino los que pierden son ellos. En un municipio pequeño como Maimón será una empresa que tenga 700 empleados. Eso es mortal. Eso es prácticamente convertir esa provincia o esa remarcación en un cementerio. Bueno, ojalá que con la participación de las autoridades del Ministerio de Trabajo, con la participación de los mediadores que siempre participan en este tipo de cosas, eso se pueda resolver para tranquilidad del gobierno. Porque eso es una presión para el gobierno. Pero claro. Antes de irlo, mundo, quiero participarle a usted y a nuestro televidente que los partidos políticos en total 26 que se oponen a la resolución 1323 del Pleno de la Junta Central Electoral, hoy están en la Junta pidiendo resolución al problema. Y ojalá que el Pleno de la Junta sea razonable y le busquen un bajadero a eso porque no es conveniente que en un periodo electoral se mantenga ese tipo de ruido que ha causado esa resolución. Eso hay que resolverlo, don Freddy. Eso hay que resolverlo. A cualquier precio. A cualquier precio. Y va a haber situaciones de ingobernabilidad y de altas tensiones políticas si eso no se resuelve. Así es. Se nos terminó el tiempo. Bueno, bueno, pues. Señores, gracias. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!